Padre IDI.com presenta El Año Josefino 12 de Septiembre Gloria de San José en el alma y en el cuerpo No se puede creer que Cristo haya negado en el cielo a San José La familiaridad, reverencia y excelentísima dignidad que como a Padre le dispensó en la tierra Antes al contrario, debemos suponer que el cielo le aumentó grandemente y completó estas prerrogativas Por lo que con razón se le aplican estas palabras Entra en el gozo de tu Señor En las cuales hemos de notar que aunque ordinariamente es el gozo de la eterna bienaventuranza Lo que entra en el corazón del hombre Sin embargo, se dice al Santo Entra en el gozo de su Señor Para indicarnos que dicho gozo no solo está en San José interiormente Sino que lo circunda por todas partes Y como abismo infinito lo absorbe Porque aunque no podemos afirmarlo con toda seguridad Podemos creer piadosamente Que el Hijo de Dios concedió a su Padre putativo Igual privilegio que a su Santísima Madre Es decir, que así como a ella la elevó al cielo Glorificándola en el cuerpo y en el alma Así también el día de su resurrección gloriosa Llegó a San José en cuerpo y alma Para que aquel ya santa familia Jesús, María y José Que habían vivido juntos en la tierra compartiendo entre sí Los trabajos y los beneficios de tan santa compañía Reinen ahora juntamente en el cielo Gloriosos en el alma y cuerpo Según la regla que da el apóstol Como habéis sido compañeros en la tribulación Los seréis también en el consuelo Lo cual se le confirma con lo que dice San Mateo Que al resucitar el Señor Resucitaron también muchos cuerpos de los santos que habían muerto Porque Cristo fue el primogénito de los muertos Y el príncipe de los reyes de la tierra Como se dice en el apocalipsis Y estos resucitaron con Cristo como testigos de su resurrección Como lo dice San Mateo Y saliendo de los sepulcros Después de su resurrección Vinieron la santa ciudad Y se aparecieron a muchos Entre estos resucitados Hemos de creer piadosamente Que estuviese San José Es muy conforme a razón El que por una causa justa Y por un privilegio singular Se haya acelerado la resurrección de San José Y de otros santos Pues aunque las leyes estén promulgadas Para la generalidad de los súbditos Siempre hay que dar lugar a cualquier privilegio Que el rey o el legislador Quieran conceder a alguno en particular Hasta aquí San Bernardino Oración de San Bernardino Dignados pues Acordados de nosotros Oh bienaventurado San José Interponed vuestras oraciones Para con vuestro hijo putativo Inclinad también hacia nosotros El corazón de vuestra santísima esposa La Virgen María Madre de aquel Que con el Padre Y el Espíritu Santo Vive y reina Por infinitos siglos De siglos Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve A la eternidad Amén Feliz y bendecido día En el Señor La Virgen Los acompaña